Hemos dicho en la lección anterior que el artículo indeterminado constaba de dos partículas. Una era A simplemente y la otra es esta en la que nos vamos a centrar, AN. Nos vamos a centrar en esta partícula y una vez que la dominemos ya sabremos distinguir cuando usar A o AN. Pues bien, la primera regla para el uso de esta partícula del indeterminado es la siguiente. Utilizamos AN cuando el nombre empieza por una vocal. Vamos a ver ejemplos. Esta palabra. Que significa un búho. Esta palabra es búho. Vemos que el sustantivo empieza por vocal, entonces tendremos que usar la partícula que estamos viendo, del indeterminado. La partícula AN. Se pronuncia AN. 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 Bien. Por ejemplo... A ver, no. Otro ejemplo. Que es cebolla. Una cebolla. Esta es cebolla. Y vemos que tenemos la partícula AN porque cebolla en inglés empieza por O. que es vocal. Que es vocal. Bueno, Miguel. Entonces utilizamos AN cuando el nombre empieza por una vocal. Sin embargo, hay que tener otras cosas presentes. Y es que cuando la pronunciación del sustantivo empieza por un sonido vocálico, tenemos que usar AN también. También. Independientemente de que se escriba una consonante, por ejemplo. Esta palabra. Una hora. Que es una hora. Una hora. Una hora. Una hora. Una hora. Una hora. Como hemos escuchado, la pronunciación de hora es vocálica, ya que se empieza por O. Una hora. Una hora. Bueno, A. Una hora. Una hora. Entonces, aunque tengamos una consonante, que es por donde empieza el nombre, tenemos que añadir AN. AN. Ya que el uso de AN viene más determinado por la fonética que por lo que es la escritura. Una persona honesta. Otro ejemplo. Un honest. Un honest person. Un honest person. Persona, una persona honesta. Vemos que el adjetivo empieza por una consonante pero el sonido es pocálico, como podemos escuchar. Entonces tenemos que usar la partícula ON del artículo indeterminado. Otra regla sería la siguiente, y es que si la pronunciación del nombre comienza por una consonante, podemos utilizar en vez de ON, A. Del nombre o sustantivo. Vemos un ejemplo. Por ejemplo, en este caso ya no es esta partícula con N, ya es sin N. Y por qué, si comienza por vocal, como en este caso, en estos casos. Pues porque la pronunciación UNIFORM se considera consonante. Otro ejemplo. Y aquí una, pues que es un ejemplo muy claro. Aposo. Una botella. Aposo. En este caso queda bastante claro que el sonido es consonántico o consonante. Hay casos, como en estos dos, que puede haber confusión, porque se escribe, se escribe, se empieza a escribir por vocal, pero el sonido es consonante. Vamos a ver un caso especial, y es cuando se usan siglas. Si la sigla comienza por sonido vocálico, utilizamos AN. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la sigla, que significaría un policía militar. La pronunciación sería... La pronunciación sería... Vemos que empieza por un sonido vocálico. Y por eso es por lo que utilizamos esta partícula del artículo indeterminado.